Bienvenidos, como siempre, un gusto estar con todos ustedes en la otra cara de la moneda. Yo soy Laura Puente. En este comienzo de semana a ustedes, como siempre, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del panorama electoral para este año, para este 2019. Esa es la etiqueta que estamos usando hoy aquí en el programa porque, ustedes lo saben, se avecinan las elecciones locales en nuestro país. Y justamente eso hoy lo vamos a estar abordando en el programa. ¿Cómo va la cosa? Básicamente es lo que queremos plantear. ¿Cómo está el movimiento político en las diferentes regiones de Colombia? ¿Cuáles son las denuncias que se vienen presentando? ¿Cuáles son esas alertas también que se han estado emitiendo? Pero, sobre todo, ¿qué se está haciendo para evitar la violencia política en el país? Hoy lo vamos a abordar. Les presento de una vez a nuestro invitado. Es Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, quien, como siempre, nos acompaña cuando se avecinan elecciones para abordar todas estas situaciones. Camilo, muchas gracias por venir. Gracias, Laura, por tu invitación. Empezar por preguntarle, ¿cómo está el movimiento político? Hemos visto varios informes de la MOE, de la Misión de Observación Electoral. Y, básicamente, la situación me parece que preocupa en varias regiones. Pues hay dos factores, principalmente, que son nuestra prioridad y que también es la prioridad del gobierno. En primer lugar, la violencia. Vamos a hacer unas elecciones con unos factores de violencia que son preocupantes en varias regiones del país. Por un lado, por el conflicto que hay con distintos grupos, que le está pegando muy duro a zonas como el sur de Córdoba, al norte de Antioquia, el Catatumbo, y que pueden llegar a ser un impedimento para que la gente salga a votar libremente. Mucho desplazamiento forzado, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que hay ciudadanos que no van a poder votar allá. ¿Hay intimidaciones de grupos armados ilegales? Sí, hay combates. Combates en el sur de Córdoba, en el sur de Bolívar, también es otra región que preocupa. Donde ese ambiente de guerra que se pensaba superado, pero que ha emergido con otros grupos armados, pues puede poner en riesgo la realización misma de las elecciones allí y eso nos preocupa mucho. ¿Pero es por el tema de combates, es por el tema de enfrentamientos o también están haciendo, lanzando amenazas directas sobre la población? Hasta ahora es un tema de combates entre grupos, pero un segundo factor de violencia que nos preocupa es la violencia dirigida contra líderes, líderes de todo tipo, desde líderes sociales y líderes comunales que también hacen parte de las elecciones y también hay que tenerlos presentes, hasta los mismos líderes políticos, es decir, funcionarios de elección popular, concejales electos, alcaldes, pero también candidatos. Aunque las inscripciones a las elecciones cerraron apenas el fin de semana, desde octubre del año pasado que comenzó el calendario electoral hasta antes del cierre de las inscripciones ya contábamos violencia contra más de 30 precandidatos, es decir, personas que no se habían inscrito a las elecciones porque no estábamos todavía en ese periodo, pero que habían manifestado su interés y que fueron víctimas de violencia, especialmente ocho casos de asesinatos, lo cual es gravísimo porque son personas que ya no, pues obviamente van a poder participar y se truncó un proceso de participación antes del inicio mismo de la campaña. Entonces por eso hay zonas como el Valle del Cauca, el departamento del Cauca también especialmente al norte, o zonas como Antioquia o Córdoba a las que les hemos llamado especialmente la atención a las autoridades. Hay que proteger a los candidatos allí, hay que averiguar quién está ejerciendo esta violencia y proteger allí tanto a la población que vota como a los candidatos que hacen campaña. Una de las zonas que más preocupa es Córdoba porque veo que lo ha mencionado varias veces. Sí, así es. Incluso desde la noche anterior a las elecciones de Congreso del año pasado, la moda había empezado a emitir alertas porque veíamos a población desplazada masivamente, habían iniciado los combates entre bandas criminales de la región, específicamente el Clan del Golfo y los Caparrapos, que es una banda que salió del Clan del Golfo y que estaba en guerra allí durante todo este año y medio. Y es preocupante, hay una tragedia humanitaria, es decir, poblados que han quedado desocupados, desplazados por el desplazamiento que ha generado este conflicto. En San José de Uré, por ejemplo, que es el epicentro de esta guerra, en el sur de Córdoba tenemos uno de los casos de precandidatos asesinados. Así que es una zona que merece toda la atención. Actualmente hay que brindar garantías porque no las hay para hacer campaña en el sur de Córdoba. Es decir, ¿esto nos puede llevar a una situación peor o a un recrudecimiento en tanto más se avecinen las elecciones? Sí, porque es que la llegada de las elecciones, lamentablemente, trae en distintas partes del país un aumento de la violencia. Y digamos que esos conflictos de los territorios que pueden ser de distinto tipo, narcotráfico, minería ilegal, la resistencia a la restitución de tierras que pasa por la violencia contra quienes quieren hacer los programas de restitución de tierras, nuevas formas de despojo se mezclan con las elecciones. Y entonces la violencia que vemos contra líderes sociales, contra miembros de juntas de acción comunal empieza a coincidir con la violencia contra candidatos. Eso le iba a decir. Básicamente, las mismas causas, las mismas razones por las que están siendo asesinados los líderes sociales, o por lo menos según lo que conocemos en la opinión pública, son las mismas que se pueden ver reflejadas ahí. Así es. Así es. Y entonces, lo que por ejemplo la MOE le ha dicho al gobierno y a las agencias del Estado que se ocupan de este tema, es que hay que seguir yendo más allá. Hay cuerpos del Estado creados con el Acuerdo de Paz en la Fiscalía, en la Policía, que están haciendo un buen trabajo en el esclarecimiento de la violencia contra políticos, contra líderes sociales. Y ya sabemos que muchas veces los distintos tipos de grupos armados son los perpetradores de esa violencia. Pero hay que ir más allá a quién está pagándole a esos grupos para cometer la violencia. ¿Están esos grupos también financiando campañas? ¿Están financiando campañas o están al servicio de quienes financian las campañas? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Es decir, sabemos que hay distintos tipos de banda delincuencial que cometen incluso asesinatos en contra de candidatos o precandidatos. Pero ellos se están metiendo con el juego político porque tienen algún interés en particular o alguien que tiene un interés, que tiene plata metida en las elecciones, les está pagando a ellos para sacar de la contienda a los contrincantes. Esa es la pregunta y eso nos lleva al otro gran tema que hemos hablado con el gobierno sobre las elecciones y es la transparencia. El gobierno nacional ha querido hacer un gran énfasis en el eje de la transparencia de las elecciones y desde la MOE le hemos dicho transparencia significa financiación de campañas, seguimiento a la financiación de campañas. Actualmente tenemos un problema y es que a estas alturas en Colombia ninguna entidad es capaz de saber dos cosas. Primero, ¿cuánto dinero se mete en las campañas electorales? Pero es el tema de nunca acabar, Camilo. Que es un tema de siempre. Si nunca se ha sabido, siempre hay candidatos que hablan de miles de millones metidos en las elecciones y sus reportes de cuentas hablan solo... Si no, fíjese, hoy no estaríamos hablando del tremendo escándalo de Odebrecht, por ejemplo. Así es, por ejemplo, esas cosas se suelen saber después de las elecciones y demás. Pero algo más serio. Una cosa es cuánto dinero se mete y pues eso hasta ahora no lo hemos sabido. Pero algo más preocupante es de dónde sale el dinero con el que se hace campaña. Y entonces la MOE le ha señalado al gobierno nacional y a las agencias del Estado, es decir, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, que es la primera autoridad electoral aquí en Colombia, la importancia de hacerle un seguimiento muy serio, muy riguroso a la financiación de las campañas. Porque es que aquí tenemos normas que no se están aplicando y ese es el problema. Hay resoluciones, una resolución específica del Consejo Nacional Electoral del 2013 que le exige a las campañas electorales reportar semanalmente todos sus ingresos y todos sus gastos en los libros de cuentas que llevan los contadores de campaña, pero que además no solo los llevan en físico en sus sedes de campaña, sino que los deben llevar virtualmente a través del aplicativo Cuentas Claras. Es un aplicativo que en 2011 se inventó Transparencia por Colombia y que es público. Cualquiera se puede meter a cncuentasclaras.gov.co y mirar allí cuánta plata le ingresa y le sale a las campañas. ¿Y de quién sabe? Porque fíjese que siempre está la duda de qué empresa financió a qué candidato. Así es. Eso es supremamente preocupante, pero pareciera que nadie le pusiera la lupa tampoco. Sobre todo hay algo que nos parece muy sospechoso y es que cuando uno mira estos reportes de los candidatos, Laura, uno ve que la mayoría de los candidatos dicen que sacan la plata de su propio bolsillo o del bolsillo de familiares. Y resulta... Que hicieron un préstamo en un banco. No, ni siquiera, ni siquiera. La participación, los anticipos del Estado cubren la mínima parte, los créditos bancarios cubren una pequeña parte, pero dicen que son préstamos de familiares, de conocidos o del dinero propio. Y, por ejemplo, la DIAN no está verificando si las personas que dicen donar estas millonadas están reportando esos registros en sus declaraciones de renta. Ni la Fiscalía ni el CNL están haciendo una trazabilidad de dónde salió toda esa plata y hay un aliciente adicional y es las campañas pierden dinero para ganar alcaldías y gobernaciones y demás. Esto es un dato muy grueso. Los 1.101 alcaldes que hicieron campaña hace cuatro años y que ganaron, se gastaron en total los ganadores 80 mil millones de pesos. Y la famosa reposición de votos, que tú dices, bueno, yo me gasto la plata y la recupero con los votos, la reposición solo cubrió 15 mil millones de pesos. ¿Por qué se pierden 65 mil millones de pesos del bolsillo propio o de los familiares? ¿Y de dónde la van a sacar después? Sí, porque se hace campaña pérdida. Entonces, digamos, y hay un margen... Que todos sabemos la razón, ¿no? También, y es ahí donde vemos cada día el titular de corrupción, de la trama en la construcción del viaducto, en fin. Y ahí, digamos, hay un margen normal de pérdida en el que, pues, para ser político, uno necesita buscar gente que le dé plata y puede ser normal que uno pierda cierto margen de financiación. Pero hay casos, muchos casos en el país donde se pierden millonadas para ganarse una alcaldía o una gobernación. Y es ese tipo de casos a los que les hemos dicho a las autoridades, pues, detéctenlos en tiempo real ya. Las leyes obligan a las campañas a reportar, pero si las autoridades no le exigen a las campañas que reporten esa financiación, pues, no lo vamos a saber. Hay casos que son grotescos. Aida Merlano, por ejemplo, senadora electa... Ya fue destituida, ¿no? Senadora electa y que ya perdió la investidura precisamente por violar los topes de financiación porque en lo que encontró la fiscalía había costalados de dinero que superaban el tope de financiación. ¿Sabes cuál era su reporte de ingresos y gastos en cuentas claras? Que lo puede consultar uno hoy y sigue siendo el mismo. Cero ingresos y cero gastos. Imagínate. Y le encontraron la famosa Casa Blanca en Barranquilla. Y la gente en Barranquilla sabía durante la campaña electoral que ella estaba comprando votos, que estaba derrochando dinero. Entonces, ¿por qué teníamos cero ingresos y cero gastos? Y la autoridad electoral no dijo nada, sino que tuvo que ser la fiscalía el día de las elecciones la que en un operativo encontró toda la operación que la gente ya se ve que se estaba dando, pero la autoridad electoral no avisó de eso a tiempo. Camilo, pero le voy a plantear la siguiente pregunta y nos vamos a la pausa y luego me la contesta. ¿Usted se cree que en este momento la situación es diferente? Es decir, ¿sí se están tomando las medidas teniendo en cuenta todas esas advertencias que están haciendo veedores, que están haciendo organismos de control? El caso de la MOE. Ya me responde, ya me responde. Vámonos a la pausa en la otra cara de la moneda. Panorama electoral 2019. Ese es el hashtag, el numeral que estamos usando hoy. Ya venimos. Panorama electoral 2019. Hoy le estamos poniendo la lupa a las diferentes situaciones que se vienen registrando en diferentes zonas del país. La MOE, la misión de observación electoral, haciendo las advertencias tempranas, en medio de todas las situaciones que se registran, que se presentan. Camilo Vargas está con nosotros esta noche. Él hace parte, o es coordinador del Observatorio Político Electoral justamente de la MOE. Y antes de irnos a la pausa, él nos contaba un poco sobre todas esas advertencias que han venido lanzando, que han venido haciendo al gobierno, incluso al Consejo Nacional Electoral. Pero nos quedamos en la pregunta de, Camilo, ¿realmente se están tomando las acciones? ¿Realmente, en términos coloquiales, les están parando bolas? Pues, Laura, hay que decir una primera cosa y es que las herramientas jurídicas ya las tiene el Estado. Es decir, tanto para enfrentar la financiación de campañas como para enfrentar la violencia que se da en las elecciones, ya tenemos un sinfín de decretos y de resoluciones que le dicen a las autoridades que hay que hacer. Lo segundo es que hay que reconocer un fortalecimiento de las instituciones y voluntad de parte de muchas instituciones. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, que tiene mucho que ver con estos temas, tanto de corrupción electoral como de violencia, ha venido fortaleciéndose con el paso de los años 2015. Las elecciones locales de hace cuatro años fueron las primeras en la historia en las que la Fiscalía capturó a candidatos antes de las elecciones por delitos electorales. Eso antes pasaba a los dos años cuando ya que desde 2015 vienen haciendo una labor muy importante, el caso de Aida Merlano. Así que ellos están muy preparados e incluso el Código Penal desde el 2017 incluyó como delitos cosas que antes no se investigaban bien. Te pongo un ejemplo, la financiación extranjera de campañas, casos como el de Odebrecht. Eso antes no se castigaba, no era un delito, pues, a nadie se iba a ir a la cárcel por recibirle dinero a Odebrecht y meterle en unas campañas. Desde el año pasado ahora sí. ¿Es prohibido recibir plata? Recibir financiación extranjera, recibir financiación de personas involucradas con narcotráfico. ¿Pero cuáles son, por ejemplo, los topes de empresas? ¿Cuáles son los topes? ¿Cuánta plata pueden meterle a una campaña? Porque pasa mucho y fíjese recientemente la denuncia que salió de Cemex con Cambio Radical. Bueno, ahí sí tenemos problemas en las normas, huecos en las normas y es que hay límites para la financiación de particulares. Tú no puedes dar más del 10% del topo de financiación si eres un particular, pero si es de tu bolsillo o donaciones de tus familiares, la financiación es ilimitada. Por eso es que vemos tanto reporte ilógico de candidatos que dicen que de su bolsillo o el de sus esposas y hermanos... Que tienen una familia gigante que le dio el primo, el tío, el cuñado... De ahí sacaron millonadas y ahí es donde volvemos a decir, no hay nadie como la DIAN verificando si los que reportan todas esas donaciones particulares están reportando eso en sus ingresos y retenciones y demás. Pero, más allá de ese problema normativo, la fiscalía viene haciendo un buen trabajo y tiene dientes. Otra autoridad que es importantísima acá es el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Al Consejo Nacional Electoral hay que reconocerle voluntad. Sí la tiene porque fíjese que en los últimos años han sido muchísimas las críticas hacia el Consejo Nacional Electoral y hay que decirlo, son muy pocos los que confían en esa entidad. Sí. Ellos tienen algo bueno y algo malo. Algo bueno es que tienen voluntad los nueve magistrados que llegaron a finales del año pasado han tenido una muy buena voluntad de abordar esos problemas de las elecciones con la inscripción de cédulas, por ejemplo, han hecho un trabajo juicioso de irse al país, de ir a las regiones. Pero son puestos por los mismos partidos políticos. Es que es el problema de siempre también. Eso tiene un problema de origen y es que son electos por el mismo Congreso de la República, pero digamos que en este momento tienen buena voluntad de trabajar. ¿Qué problema tienen? Que en Colombia nunca se ha querido hacer la reforma política para fortalecer al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral prácticamente no tiene autonomía presupuestal ni administrativa, no tiene personal en las regiones, son nueve magistrados en Bogotá y sus equipos teniendo que controlar 125 mil campañas. Y hace poquito nos dijeron justamente aquí que básicamente estaban hacinados ahí, que no tienen cómo operar, que todavía no tienen una nueva sede, en fin. Pues están en el último piso de la registraduría, dependen administrativamente de la registraduría, lo cual no tiene mucho sentido, pero sobre todo no tienen la capacidad técnica de ir a las 125 mil campañas y exigirles que cumplan con las normas electorales. Entonces, más allá de la buena voluntad del CNE, lo que hemos dicho que se necesita es articulación, articulación con otras entidades que sí tienen la capacidad de llegar a las regiones y hacer trabajos. La Fiscalía, que ya mencioné, la Procuraduría General de la Nación también tiene una función importantísima vigilando el comportamiento de los funcionarios públicos, registradores, alcaldes y demás. Y en temas de seguridad se necesita mucha articulación, por ejemplo, entre la Defensoría del Pueblo, que tiene todo un sistema de alertas tempranas, las personerías municipales, que es a quienes se acude cuando se está ante amenazas, muchas personas acuden a las personerías, y los gobiernos locales, los gobiernos locales, alcaldías, la Fuerza Pública, que son los que pueden llevar a cabo alguna reacción, sobre todo en materia de violencia. Hemos señalado hace falta articularse, porque si no nos coordinamos y nos articulamos, pues se nos vuelve a pasar por la cara la financiación ilegal de las campañas, la violencia desbordada, y no la detenemos. Camilo, me parece importante también contarle a los televidentes un poco los datos. Cerca de 200.000 candidatos se inscribieron en este fin de semana, esta semana que terminaba. Básicamente son 7.046 los candidatos para alcalde, 289 candidatos para gobernador, 100.588 candidatos para consejos municipales, 4.044 para asambleas departamentales y 13.711 candidatos para las juntas administradores locales. Aquí me parece importante mencionar algo, va a pasar algo como lo que sucedía, recordarán ustedes, cuando hubo la elección presidencial. El que quedara de segundo llegaba al Congreso de la República, en este caso, Gustavo Petro, quien hoy en día es senador. su fórmula en ese momento a la vicepresidencia Ángela María Robledo quedó en la Cámara de Representantes, ya por unos temas de trámite, unos temas de fondo, esa cruz no la tiene hoy en día. Pero aquí, en estas elecciones, va a pasar algo similar con alcaldes y gobernadores. Explíquenos un poco cómo funciona. Así es, eso hace parte de una reforma constitucional que se le hizo al Estatuto de la Oposición, al artículo de la Constitución que habla de la oposición, se le hizo una reforma en 2015 y es la primera vez que va a aplicar para elecciones nacionales. Esa es la Constitución. Entonces, hasta que no lo cambien, así va a ser. Funcionó por primera vez en las elecciones del año pasado cuando la fórmula presidencial que quedó de segunda, presidente y vicepresidente respectivamente, ganaron una curula en el Senado y la Cámara y eso va a aplicar también para gobernaciones con respecto de la Asamblea y para alcaldías con respecto del Consejo. Es decir, el que quede segundo a la gobernación puede llegar a la Asamblea si decide aceptar esa curul llega a la Asamblea, el que quede segundo a la Alcaldía si decide aceptar esa curul llega al Consejo Municipal. ¿Cuál es la diferencia importante con respecto a la elección presidencial? Que en las elecciones presidenciales por ejemplo las curules de Petro y Ángela María Robledo eran adicionales. En cambio, a nivel departamental y local no se adicionan curules. Es decir, si el segundo a la gobernación acepta la curul en la Asamblea le quita, por decirlo de una forma entre comillas, le quita la curul al que pasó de último, la última cifra repartidora de la Asamblea. Lo mismo en la Alcaldía. El que queda de segundo a la Alcaldía si acepta la curul del municipio si el municipio tiene 13 concejales pues solo quedan electos 12 candidatos al Consejo y se quita esa última curul y se le da al segundo a la Alcaldía. En caso de que la acepte y si no la acepte pues queda la elección normal. Uno creería que sí. Uno esperaría que los que queden de segundos acepten llegar a las corporaciones. Bueno, volviendo al tema de los dineros, volviendo al tema de las financiaciones, fíjense que la MOE ha emitido advertencias y volvemos al caso de Córdoba. El origen de los dineros que financian campañas en Córdoba genera, desata muchísima preocupación en la MOE según un reciente informe sobre qué campañas o sobre qué partidos en específico. Bueno, aquí hay que decir algo que puede llegar a ser preocupante y es que tanto la violencia como la infiltración de candidatos con malos antecedentes o con malas compañías es algo que afecta a todo el espectro político. Se terminan metiendo en todos los partidos políticos así como la violencia afecta a personas de todos los partidos políticos. Entonces acá el partido político no es un buen referente. Dijo que es lamentable porque muchas veces es por la falta de control sobre los avales que se entregan. Esperamos que los candidatos que se acaban de inscribir hayan tenido una buena revisión de parte de los partidos políticos que a veces se recuestan mucho en que hay una ventanilla única del Ministerio del Interior que se supone que les dice si están investigados penalmente, si están investigados por la Procuraduría, sobre todo si están sancionados y no pueden ser candidatos. Pero hay partidos que aún sabiendo que los que quieren ser candidatos tienen investigaciones en la Fiscalía incluso estando muy cerca de condenas los avalan y hemos tenido casos aberrantes. Un guía chocó en 2015 el candidato que tenía un proceso penal lo avalaron y fue condenado seis días antes de las elecciones y aún así se ganó las elecciones. También ahí lleva parte la ciudadanía. Y en esta elección en específico En esta elección todavía no sabemos porque acabamos de ver la inscripción de los candidatos. Estamos viendo, estamos esperando el reporte de la Procuraduría de si hay inhabilitados y esperando así mismo el reporte de la Fiscalía. ¿Y siguen también esas herencias políticas? Es decir, el que estuvo antes y ahora puso al hijo o al sobrino o al primo. Eso a veces pasa para bien. Hay familias tradicionales en la política y eso no tiene de malo. Otras veces pasa para mal. Cuando ya ha sido el abuelo condenado en el proceso 8000, la mamá condenada por la parapolítica y el hijo ahí candidatizándose, pues son casos de especial atención. Pero lo que hemos señalado sobre casos como Córdoba no va tanto a las personas que están compitiendo allí, sino a los factores de riesgo existentes en el territorio. Córdoba, por ejemplo, es un departamento donde yo les decía hace cuatro años fue la primera vez que la Fiscalía logró llevar a cabo capturas antes de las elecciones. Córdoba fue el departamento donde más capturas hubo. Hubo nueve capturados de 50 candidatos que capturó la Fiscalía en ese momento y de los nueve, cuatro fueron capturados por delitos de vínculos con grupos armados y legales. Tenemos un senador cordobés electo en 2014 y condenado en 2018 por vínculos con grupos armados y legales. Y no son solo el sur de Córdoba que es donde está la guerra, es también del norte del departamento, del centro y del norte del departamento. Entonces es por eso que hemos señalado a sitios como Córdoba porque no son los únicos. El departamento de Sucre al lado de Córdoba, otros corredores de economías ilegales hechos como que la mayor concentración de violencia política contra candidatos en el Valle del Cauca se dan en el corazón del Valle del Cauca, es decir, a 20 minutos de Palmira donde se supone que no hay guerra pero tenemos disputas entre personas que se mueven con dineros sospechosos. Es lo que nos debe llevar a prestarle atención no solo a la guerra que puede impedir que votemos bien sino al movimiento de dineros extraños ya sea de la coca o de la corrupción que se pueden meter en estas elecciones. ¿Ustedes han recibido denuncias sobre que supuestamente el partido ASI estaría vendiendo avales para las inscripciones pasadas? ¿Han recibido esas denuncias? Nos han llegado anuncias de más de un partido. De más de un partido. ¿Vendían los avales? ¿De qué partidos? Aquí es muy importante que los candidatos denuncien porque a veces otorgar un aval no es algo que lo hace un director de un partido en Bogotá o no son las cabezas claras de las regiones a veces incluso hay estafadores que no están en los partidos políticos y que estafan a los candidatos cobrándoles por avales a nombre de algún partido político y resulta que no son. Pero aquí es muy importante y eso es un mensaje a los candidatos que se inscribieron o que no se pudieron inscribir que denuncien esos casos de venta de avales porque eso es una de las primeras entradas de la corrupción a la política. Pero Camilo ¿de qué partidos y ya para terminar recibieron esas denuncias? No, digo nuestras denuncias van directamente por camino interno a través de pilas con el voto al Ministerio del Interior entonces no te podría hablar de casos concretos pero por experiencia es algo que hemos visto en todo tipo de partidos en el que nadie se salva prácticamente. Y por último pilas también con la trasumancia ¿no? Es un delito. Sí, sí y un delito que yo les hablaba de una reforma al Código Penal en 2017 un delito que ahora no castiga solo al que paga para que uno se inscriba en un puesto en un municipio donde no vive y para que después venda el voto sino que castiga también al ciudadano el ciudadano que se preste y lo pueden hacer de aquí al 27 de agosto el ciudadano que se preste para el trasteo de votos puede ser también capturado y procesado por la Fiscalía por hacer parte de un delito electoral que es el fraude en inscripción de cédulas inscribirse para votar donde uno no debe votar. Camilo Vargas ha estado con nosotros esta noche coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE hoy nosotros aquí en el programa poniéndole un poco la lupa a todo este panorama a lo que se viene de cara a las elecciones locales que ya se avecinan queda muy poquito tiempo Camilo Camilo gracias no a ti Laura muchas gracias a ustedes como siempre también gracias por la sintonía y bueno que tengan un excelente inicio de semana mañana los espero O